Música Hola soy Daniel Bernal y este es mi tío Manolo que nos diera contar un cuento del niño que lo quiere todo Hola, buenos días, soy Manuel Bernal y soy el tío de Javier Bernal y he venido a leer el cuento del niño que lo quiere todo Había una vez un niño llamado Jorge, su madre María y el padre Juan cuando escribió la carta a los reyes magos Se pidió más de 20 cosas Entonces su madre le dijo, pero tú comprendes, mira, te voy a decir que los reyes magos tienen camellos, no tienen camiones Segundo, no te cambien tu habitación Tercero, mira en otros niños Tú piensas en otros niños Y no te enfades, porque tienes que pedir menos El niño se enfadó Y se fue a su habitación Su padre le dijo a su madre María, ay, se quiere pedir casi una tienda entera Y su habitación está llena de juguete María dijo que sí con la cabeza El niño dijo con la voz baja Debo de hacerle caso, soy mi madre Llegó la hora de ir al colegio Y dijo a la profesora Vamos a ver, Jorge Dino cuántas cosas te has pedido Y dijo bajito Veinticinco 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 La profesora se cayó No dijo nada Pero cuando terminó la clase Todos se fueron Y la señorita le dijo a Jorge Que no tengan que pedir tanto Entonces Jorge decidió cambiar la carta Que él había escrito Y le dice quince cosas en lugar de veinticinco Cuando él se lo contó a su padre Estos pensaron que estaba mal el cambio Y le preguntaron que Si el resto de los regalos Él había pedido Los iba a compartir Con todos los amigos Y yo le digo No, porque son míos Y no los quiero compartir Después de rectificar la carta De los reyes de Oriente Llegó el momento de ir a comprar El árbol de Navidad Y el Belén Pero cuando llegaron a la tienda Ya la tienda Estaba rotada La decoración navideña Ante esto Corre vio una estrella Desde la ventana del coche Y rezó Ya sé que no rezó Por mucho que había pedido perdón Quiero encontrar un Belén Y un árbol de Navidad De pronto Se le disparó Se le disparó el coche Se bajó Y se le apareció un ángel Y el ángel le dijo A Jorge Ha sido muy bueno En quitar cosas de la lista Que os daré Así que os daré El Belén y el árbol Pasaron tres minutos Y continuó el ángel Miren el manetero Y Belén Mientras el ángel Se fue Juan dijo Eh, pues muchas gracias Pero qué pasa con el coche Y dijo la madre Anda Que ya funciona Se ha encendido solo Y el padre Le dio las gracias De nuevo Por fin llegó El día tan inesperado El día de Reyes Cuando Jorge se levantó Y se fue a ver Los regalos Que le habían traído Le llevó Una gran sorpresa Le habían traído Veinticinco cosas De la lista Y enseguida Despertó a su padre Y le dijo A su padre Que el que diga Repartir Su juguete Con todos Los niños Más pobres Y la madre De Jorge Le hizo El chocolate Y los pasteles Para todos Todos fueron Muy felices Y colorín colorado Este cuento Se acabó Lo que no haya entendido Lo que no haya entendido El cuento Vamos a ver Primero Hay que repartir Todos los regalos Con todos los demás amigos Entonces Hay que portarse muy bien Ser muy buenos Y los reyes Que lo que hayan traído De regalo No se puede tener Más de un solo juguete Porque hay que jugar Porque hay que jugar Pero Despacito Sin Y sin Prisa Entonces hay que Saber Que hay que portarse bien Para que los reyes magos Os traigan muchas cosas Aplausos 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 A ver ¿Quiénes que habéis entendido Algunos de todos ellos ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Aquí hay unos niños Que Pueden compartir Con los niños Más pobres O con Amigos O amigas ¿No? Venga ¿Quién más Que le pregunta? Yo Yo Venga A ver ¿Qué es lo que dice el cuento? ¿Qué es lo que dice el cuento? ¿Qué es lo que dice el cuento? Exactamente El niño Quería comprar Una tienda entera Pero como La tienda ya estaba Agotada Ya Él quería El largo Me la vida Y el primer Pero no se puede pedir mucho Y también ¿Tú has entendido Lo que le dijo El cuento Dile a todos tus amigos o amigas qué es lo que he leído del cuento para que ellos lo entiendan. Los reyes, los ven desde allá arriba porque son de Oriente. Entonces los reyes hay que portarse bien, pero de hecho los regalos que tengáis que compartir sea con amigos o con amigas o con niños más pobres. Hay que compartirlo con algunos niños o con los amigos o con los amigos o con los hermanos. En la otra parte de los amigos o con los amigos o con los amigos o con los hermanos. ¡Bravo! 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 Y además, Dali era una buena profesora. Y además, mi marido ha sido profesora de informática. Un maestro de informática buenísimo. Porque lo quiero yo mucho. Entonces, el marido, vamos, ha sido muy especial para mí. Y ella también conmigo. Yo he estado aquí muchas veces. Y me he estado aquí muchos años. Y me he estado aquí muchos años. Y me he estado aquí muchos años. Y mi patrón era Y me he estado ahí. Y me he estado aquí. Y me he estado aquí 봐요. Tengo el Weso de todos los años. Y yo he estado aquí Kiา, y An Duo de todos los años. Olada ya están muy bien. Viéndome a conmigo, lo draws a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!